Se lo habíamos anunciado. ¿Qué pasa con los precios de los productos de la canasta familiar? El precio y el peso del pan. Operativos, sí, se han intensificado en las últimas horas y hemos visto autoridades de gobierno, del viceministro de Defensa del Consumidor y también las autoridades municipales que han desarrollado operativos, pero claro, no se puede controlar a todos. ¿Se estará cumpliendo con el peso? ¿Se estará vendiendo al precio justo el pan de batalla? Ya hablemos de este tema. La autoridad con nosotros, Jorge Le Silva, viceministro de Defensa del Consumidor. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luciana. Saludar a Miriam, a Denise y a todo el país que está viendo el programa. 60 gramos, es lo que debería pesar la marraqueta. Mínimo. Que es el pan de batalla, como mínimo. ¿Está pesando? Lo hemos visto en operativos, en los sectores donde más se comercializa pan, pero lo decía yo, viceministro, difícil controlar a todos. ¿Será que se está cumpliendo en todo lado? Sí, y es importante ahí, Luciana, que la población nos acompañe, ¿no? Porque como tú dices, es cierto, no podemos estar en todas partes del país, definitivamente eso es imposible. Tenemos tiendas de barrio, mercados de barrio, supermercados, puestos de venta de pan. Es imposible, humanamente, que estemos en cada punto realizando el control, pero sí el consumidor, la consumidora, nos puede ayudar a identificar dónde están vendiendo el pan pequeñito o dónde quieren incrementar el precio. Inmediatamente, Luciana, nosotros vamos a activar los mecanismos de control para sancionar a aquellas personas que están pretendiendo vender el pan de batalla más de 50 centavos y sancionar a los panificadores que estuvieran elaborando el pan de batalla menos de 60 gramos. Bueno, estamos en este contexto de esta tendencia de querer aumentar los precios, no es cierto, especialmente los productos de la canasta familiar con dificultades económicas como las que ya sabemos, pero, a ver, viceministro, se ha escuchado incluso de que quieren ocultar la harina con otros afanes, pero en esto, ¿cómo está el arroz y el azúcar? ¿Sigue saliendo de contrabando a otros países? Sí, lamentablemente, Miriam, y ahí nuevamente hacemos hincapié y puntualizamos, necesitamos una norma que nos permita luchar contra el contrabando de salida. Todas las normas, leyes que tenemos en el país es luchar contra el contrabando de ingreso de mercadería, pero no tenemos una norma que nos permita realizar los comisos, los operativos, los verificativos de contrabando de salida. Lamentablemente, lo que se ha podido ver es que el arroz está saliendo en grandes cantidades al Brasil, vía contrabando, y eso está perjudicando, no solamente el acceso a las dos en el mercado, sino principalmente en el efecto, en el precio, porque de pronto entra el brasilero y te está ofreciendo 450, 480 bolivianos por quintal, y el boliviano te está ofreciendo 320, 340. ¿Quién vas a vender? Lo propio Cuse con el Perú. Gran cantidad de productos salen al Perú porque ya ni siquiera los peruanos están esperando que llegue el producto. Ellos están ingresando al país, están yendo casa por casa buscando al propietario que tiene una oveja, que tiene cerdos, que tiene vacas, y le está ofreciendo, en algunos casos, el doble de lo que ofrecen los trabajadores bolivianos. Entonces, lógicamente ahí, la persona que tiene un producto prefiere vender al que le está ofreciendo un precio mayor, y eso repercute en el precio del mercado interno, porque ya te dicen, si quieres me pagas, si no me lo llevo al desaguadero. Y las caseras dicen, bueno, por no quedarnos sin actividad, por atender a los clientes, tenemos que agarrar el producto más caro y, lógicamente, agregarle ahí la ganancia y vender caro al consumidor. Entonces, este problema que tú planteas, Miriam, es uno de los factores importantes, el tema del contrabando de salida de productos que hoy estamos atravesando. Y eso es lo que está pasando, viceministro, es que ya esa escasez, sobre todo el arroz y algunos otros productos, se está sintiendo, y la gente lo siente y lo ve en diferentes alcaldías. Escuchábamos hoy que en Viacha, por ejemplo, el alcalde se había pronunciado porque no hay arroz y se necesitan esos insumos. En MAPA se ha comprometido a entregar, a garantizar estos volúmenes, tanto de arroz como de harina. ¿Se está haciendo también esos controles o solamente se está controlando el peso del pan y el precio nada más? Sí, lo que sucede, Denise, es que MAPA ha copiado el arroz, el azúcar, para vender durante todo el año. O sea, proyecta en MAPA cuánto normalmente se vende y cuánto es la demanda de arroz y de azúcar. Y tiene unos hilos, son estos galpones donde acumulan grandes cantidades de arroz, de azúcar, etc., para vender durante todo el año. Lo que sucede, Denise, es que ahora se ha incrementado la demanda. Hay una sobredemanda de arroz y de azúcar y de otros productos. Unos, seguramente, para abastecerse en la casa porque tienes familia y quieres comprar tu arrocito, tu azúcar, etc. Pero otros, lamentablemente, Denise, para revender, ¿no? Por eso es que se ha incrementado la demanda y una sobredemanda de arroz, de azúcar y vas a ver esto, las filas que tienen en MAPA, ¿no? Ya se ha encontrado muchos, en muchos casos, en Tarija, en Sucre, en Potosí, en Oruro, el arroz de MAPA se ha envasado en otro envase de otra marca. Entonces, compran barato en MAPA y los revenden en la tiendita de barrio o en cualquier otro mercado. Entonces, eso está generando este desfase, Denise, debido precisamente a lo que te decía. La especulación del precio del azúcar y del arroz está provocando esta escasez, ¿no? Llamaremos así que tenemos de estos productos debido a las filas que se están dando en las tiendas de MAPA principalmente, porque después en las otras tiendas hay el producto, pero está caro. Viceministro, buenas noches. En las últimas semanas se ha estado dando una fluctuación de precios no solamente en el arroz, sino también ya en el fideo, en los abarrotes, en mercados y supermercados del país. Esto atribuido a espacios cíclicos o alagio, la especulación, finalmente hasta la oferta, la libre oferta y demanda. Le pregunto, ¿qué puede hacer el viceministerio para estabilizar los precios, por lo menos, de estos productos básicos? ¿Cómo lo podría hacer y cuándo, viceministro? Sí, Tufi, un gusto saludarte. Hay productos que están regulados por el Estado, por ejemplo, la leche, por ejemplo, el pan, por ejemplo, los combustibles y otros productos que están regulados, es decir, que hay precios fijos establecidos por el Estado. Con relación a estos productos, lo que hacemos es controlar para que no se incremente, no se modifique los precios, en el caso del pan, incluso el peso. Pero hay otros productos que no están regulados, por ejemplo, en el tema lácteo. Son solo cuatro productos que están regulados por el gobierno, pero 80 productos que elabora la industria PIL no son regulados. Entonces, ahí prima la libre oferta y la demanda y, lamentablemente, la especulación. Entonces, lo que estamos haciendo es solicitar a la industria los precios de fábrica para controlar el precio de venta al consumidor, porque no puede haber una marcada diferencia de un 100%. Es decir, que en la fábrica te estén vendiendo la leche, por darte un ejemplo, en seis bolivianos y que resulta que en el mercado te están vendiendo en 10 o en 12 bolivianos. Lógicamente, ahí ya habría especulación y, en ese sentido, tendríamos que sancionar a aquellas personas que cometen este delito o el pollo. Por ejemplo, que la empresa Sofía esté entregando en 11, 12 bolivianos y que en el mercado lo estén pretendiendo vender en 18 o en 19 bolivianos, como hemos visto la anterior semana. Entonces, ahí, por más que no haya un precio fijado por el gobierno, se nota que hay especulación y, por lo tanto, se tiene que sancionar. Viceministro, quiero retomar el tema del contrabando, porque lo noté muy preocupado y, evidentemente, el problema está detectado. Contrabando a la inversa es lo que está pasando, no solamente con productos como harina, como azúcar y como arroz, sino también como el combustible, ¿verdad?, la gasolina y la subvención que se nos va de las manos, porque también sale del país y se lo vende en precios más altos. El problema, clarísimo, usted lo ha dicho, está detectado. ¿Quién no está haciendo su trabajo, entonces? ¿A quién se le atribuye la responsabilidad de que el contrabando a la inversa continúe y continúe de esta manera que está generando, como usted bien lo decía, también esta situación de escasez? ¿A quién le jalamos las orejas, viceministro? Sí, lamentablemente hay una autocrítica, ¿no? Es UDAPE, lamentablemente, la que no está dando curso a un proyecto de decreto supremo que ya se ha presentado hace más de dos meses y que lamentablemente por el tema del tecnicismo anda ahí estancado. Si no tenemos esa norma, que nos dé el respaldo legal, no vamos a poder realizar un trabajo efectivo de la lucha contra el contrabando a la inversa, porque tú tienes tu factura, tienes tu guía de movimiento, por lo tanto puedes circular dentro del territorio boliviano con cualquier producto y en cualquier cantidad. Pero definitivamente, pues sabemos de que no puedes llevar toneladas de productos a las comunidades donde no hay más de 500 o 1.000 habitantes, pero que todos los días estás llevando miles de productos, miles de kilos de carne, miles de arrobas, de quintales de azúcar, de arroz. Sabemos que eso van a descargar en las zonas fronterizas y a través del contrabando hormiga, todos los días va a ir pasando de quintal en quintal, de arroba en arroba, de 5 litros en 5 litros. O el huevo, por ejemplo, que está saliendo también de contrabando. El huevo más caro acá lo estás comprando en un boliviano, o en 1.10, ya 1.30. Vas al desagradero y ese tamaño de huevo está en 3.50, 4 bolivianos, huevo boliviano. Lo propio que use con el pollo, con la carne de cerdo. No tenemos carne de cerdo porque la gente está, los comerciantes mayoristas, ojo, no los minoristas. Los mayoristas que van a Santa Cruz compran el cerdo, se lo llevan directamente al Perú porque ahí te están pagando por encima de los 45 bolivianos el kilo. El peruano te está ofreciendo 45, el boliviano te está ofreciendo 25. ¿A quién le vas a vender? Al que te está ofreciendo más. Aquí es la oportunidad de hacer negocio, ¿no? Por supuesto, necesitamos esta norma para evitar este tráfico de alimentos que se está dando, no solamente con el Brasil, con el tema del arroz, sino también con la Argentina y principalmente con el Perú. Entonces, estos productos, Miriam, Denise, Luciana, Tufi, que son subvencionados porque subvencionas el combustible, subvencionas semillas, subvencionas varios insumos, de pronto están llegando estos productos subvencionados al Perú, a la Argentina, al Brasil. Es decir, el esfuerzo de todos los bolivianos se está desangrando a través del contrabando hormiga. ¿Qué hacemos para eso? Una norma que nos permite realizar los controles, comisar esos productos, entregar a Emapa para que Emapa venda a precio justo a los consumidores y evitar estas filas que hoy tenemos lamentablemente por el arroz, por el azúcar o por otro producto. Gracias por haber venido. Yo me quedo más preocupada, imagino que la población también, porque para muchos este negocio, que lo ven como una oportunidad para lucrar y ganar más dinero, está afectando a toda la población. Muchas gracias al viceministro de Defensa de los Derechos de Lucero y Consumidor, don Jorge Silva. Lo volveremos a convocar. Buenas noches. Miriam, gracias Denise, Luciana, a Tupi y a toda la audiencia que tiene aquí en vivo. Muy bien, nosotros seguimos y cambiamos de tema. Vamos a hablar del idioma inglés, que es tan importante y prácticamente una necesidad para poder tener este crecimiento profesional y, ¿por qué no, personal? Vamos a hablar de este Instituto Centro Boliviano Americano. Es un instituto que tiene 66 años de experiencia y que nos ayuda con este idioma. Y hoy vamos a hablar acerca de buenas noticias y oportunidades para ti. La más cordial bienvenida, Cecilia Durán, directora ejecutiva del Centro Boliviano Americano, que nos acompaña en esta oportunidad. Cecilia, qué gusto tenerte. Por favor, cuéntanos acerca de estas novedades, sobre todo para los universitarios. Se viene, se tiene prevista una feria próximamente. Así es. Muchísimas gracias, Denise, por el espacio, la oportunidad. Gracias por la invitación. Nosotros como CBA Santa Cruz estamos aquí para poder dar oportunidades. He escuchado la anterior entrevista y realmente queremos dar noticias más positivas, traerle ese empujón para esa juventud, para ese universitario que quiera buscar oportunidades de estudiar en el exterior. Bueno, pues la Feria de Universidades del CBA y de EducationUSA es una oportunidad, primero que nada, gratuita, para que todos los estudiantes interesados en pregrado y posgrado en los Estados Unidos puedan acompañarnos. Va a ser un día maravilloso donde van a poder tener más de 15 opciones, 15 stands de universidades, college o institutos en los Estados Unidos para que puedan ver qué ofertas educativas tienen, diferentes carreras, realmente más de 4.000 opciones también en universidades. Y lo más importante, vas a tener la oficina de EducationUSA para que te puedan asesorar de manera gratuita todos los asesores a nivel Bolivia. Es una feria donde recibimos estudiantes, universitarios y también chicos de colegio que estén interesados en estudiar afuera y van a poder tener el asesoramiento gratuito de todos los asesores de EducationUSA a nivel Bolivia. Así que es una oportunidad que no pueden perderse. Los invito a registrarse y poder participar de esta gran actividad que no solamente es una opción para que vayan y visiten stands, sino también es una feria dinámica donde vas a poder interactuar, vas a tener juegos, vas a poder ir en familia también para que los papás se enteren y puedan conocer e interactuar un poco con los representantes de universidades y nuestro gran equipo de EducationUSA. Y también cultural, que es lo que importa, ¿no es cierto?, para poder hacer ese intercambio. Vamos a hablar acerca de estas universidades que tú decías que también van a ser en realidad estadounidenses. ¿Todos pueden participar a nivel nacional o tiene que ser específicamente presencial? O quizá algunos estudiantes interesados, por ejemplo, de La Paz, de Potosí, de algunos departamentos, tienen que conectarse a algún enlace o algo así para poder tener también esta oportunidad. Nos pueden seguir en todas las redes sociales de EducationUSA y Bolivia o también en la página de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Ahí están todos los links para registrarse. Tenemos pre-sesiones que son virtuales para que puedan entender un poquito cómo funciona la feria. El día de la feria sí o sí es presencial. Es el día 9 de septiembre. Es un día lunes, como para que no se puedan perder el espacio. Así que es oportunidad perfecta para que puedas venir en familia, como te comentaba, con papás, chicos que están en colegio. Desde segundo o tercero de secundaria ya es una etapa importante en la que puedan irse preparando porque el proceso de postulación para una universidad afuera toma su tiempo. Así que los invitamos, chicos de colegio, y también a los universitarios que estén soñando con estudiar un posgrado o una maestría afuera. Realmente es la oportunidad. Hay mucho apoyo en el tema de investigación en los Estados Unidos. Entonces, son oportunidades que hoy por hoy el joven cruceño o el estudiante boliviano que esté en cualquier departamento puede optar por esta posibilidad de participar de nuestra feria de universidades. Y vale la pena totalmente, Cecilia. Así es, porque uno quiere como padre de familia que sus hijos también tengan sus oportunidades, crecimiento. Y qué mejor que en Estados Unidos con el idioma realmente mejor, no sé, mundial, que realmente se lo utiliza en todos los países, que es tan necesario y bien aprendido, por supuesto, en el centro boliviano-americano. Gracias a Cecilia Durán, directora ejecutiva del CBA, que nos ha acompañado con esta buena noticia. Entonces, prepárense porque en septiembre se viene esta feria para los universitarios. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Denise. Y no se olviden, aprendan inglés de verdad en el CBA. 1.439, le repito la cifra, 1.439, me dirá usted qué es. Es la cantidad de puntos de empadronamiento que se van a habilitar a partir de mañana a nivel nacional. Empadronamiento con miras a las elecciones judiciales, requisitos, quienes deben hacerlos enseguida. Quédese con nosotros aquí en vivo. Pausa, ya volvió. 21 de agosto arranca el empadronamiento con miras a las elecciones judiciales y estos procesos electorales, los requisitos. ¿Quiénes deben nuevamente acudir a estos puntos de empadronamiento? Está con nosotros la autoridad Rubén Botello, director de Ceres y El Alto. Nos acompaña vía virtual. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Y pues estamos aquí para absorber cualquier duda en cuanto al empadronamiento masivo que empieza el día de mañana. Muchísimas gracias. Yo daba la cifra, 1.439 al nivel nacional. La región que va a tener más puntos de empadronamiento, 470 para ser específico, Santa Cruz. Y 217, La Paz. Imagino que está incluida también la ciudad del Alto. Entiendo además, por favor, si me permite esta consulta, habrán brigadas móviles que se van a desplazar por diferentes regiones, zonas rurales más alejadas para poder empadronar también a la gente. Por favor. Sí, evidentemente se están constituyendo brigadas móviles que se van a desenvolver y se van a desplazar en distintas, en las 20 provincias del Departamento de La Paz, en las capitales de provincias, en localidades, ciudades intermedias. Es una logística que está ya el Ceresi preparando desde hace inclusive meses atrás. Ya estábamos a la espera de empezar con el calendario, con esta actividad. Y pues a partir del día de mañana se están desplazando los equipos móviles a distintas localidades del Departamento de La Paz. Permítame, por favor, quiero repasar la siguiente información que tiene que ver justamente con este proceso que va a asumir a partir de mañana el Tribunal Supremo Electoral con las diferentes instancias y los puntos de empadronamiento. Pongamos, por favor, producción adelante. Quienes deben empadronarse, atención y tome nota, por favor, usted, amable televidente. Jóvenes que cumplan 18 años hasta el 1 de diciembre que estarán habilitados para la votación respectiva. Personas que nunca se han empadronado, ojo, y personas que han cambiado de domicilio. Son quienes deben nuevamente empadronarse. A ver, repasamos estos datos importantes. Los horarios de lunes a domingo de 8.30 a 16.30. Es el horario que está establecido en estos puntos de empadronamiento que se habilitan a nivel nacional. Los documentos necesarios. Sencillísimo, carnet de identidad. El original, ¿verdad? Debería llevar su carnet de identidad original. Miriam. A propósito, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, vamos a tener estos 10 días intensos de empadronamiento, a pesar de que durante todo el año hay un empadronamiento continuo. No es cierto, pero sábado y domingo sí confirmado que se va a atender en estos horarios hasta las 4 y media de la tarde. El fin de semana se va a atender a requerimiento de la ciudadanía. No podemos darnos el lujo de atender hasta las 16.30 cuando tenemos una fila mucho más larga que está esperando la atención respectiva de jóvenes mayores de 18 años o ciudadanos que quieren cambiar de domicilio. Pues obviamente se va a extender seguramente a requerimiento de la ciudadanía. Si la ciudadanía requiere y se ve pertinente la atención, se amplía el horario, pues seguramente se lo va a hacer porque el objetivo que tiene planteado el CERESI a la cabeza de nuestra directora departamental dependiente del Tribunal Supremo es abarcar y llegar a todos y cada uno de los ciudadanos en cada rincón del departamento de La Paz. Sí, señor Botelo, son 10 días que prácticamente se va a abrir el padrón para este registro de nuevos votantes y también de los que cambian de domicilio. ¿Ustedes han hecho algún cálculo de cuántos son los nuevos registros que van a esperar, sobre todo de jóvenes? Bueno, el dato preciso no lo tengo a nivel departamental, como desempeño funciona es únicamente la región del Alto, seguramente los datos los vamos a poner en conocimiento en nuestras redes. Estamos en el Facebook y pues estos datos son muy importantes también para poner conocimiento a la ciudadanía, pero sí está el personal que se está desplazando, es obviamente proporcional a la cantidad de personas ciudadanas que se quiere llegar en este empadronamiento. Y aclarar también que el padrón electoral está abierto todos los días del año, de lunes a viernes, se atiende con el empadronamiento permanente de lunes a viernes. Y bueno, ahora que empieza el empadronamiento masivo como actividad dentro del calendario electoral el día de mañana hasta el día 30 de agosto es cuando se podrán empadronar los jóvenes o ciudadanos que quieran cambiar de domicilio y puedan estar habilitados para participar en las elecciones judiciales. Perfecto, señor Botelo, ya para ir terminando, por favor nuevamente hagamos la convocatoria y la invitación a los jóvenes para que puedan registrarse, empadronarse y cómo pueden ubicar ellos esos puntos de empadronamiento, tanto en el área rural como también en el área urbana. Bueno, el Ceresi La Paz tiene una página en, estamos con una página web a nivel nacional, fuentedirecta.oep.org.gov También en las redes sociales, en las redes sociales estamos prácticamente publicando el día a día de las tareas que está realizando el Ceresi, nuestra directora y toda la logística que está llevando a cabo, capacitaciones para que el personal que ha contratado el Ceresi pues tenga la capacitación respectiva y pueda pues realizar un empadronamiento con calidad y se garantice también la integridad correspondiente. Entonces ellos invitar pues a todos los ciudadanos, a todos los jóvenes que hayan cumplido ya dieciocho años y vayan a cumplir dieciocho años hasta el día de las elecciones judiciales, el primero de diciembre, pues pasen cumplidamente, el trámite es totalmente gratuito, necesitamos únicamente también su cédula de identidad vigente. Es lo único que necesitamos para hacer el registro en el padrón electoral de los jóvenes o personas que quieran cambiar el recinto electoral o hayan cambiado de domicilio, pues a partir de la mañana estamos atendiendo masivamente en la Ciudad del Alto, estamos en la UPEA, así que los esperamos a todos los jóvenes. Así es, bueno, muchísimas gracias, hay que cumplir con nuestro deber. Gracias a Rubén Botello, director de Ceresi del Alto, por darnos esa información y los datos que son tan necesarios. Son diez días de empadronamiento masivo que arrancan mañana, veintiuno de agosto. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero cuando retornemos, aguárdenos porque tenemos sectores de humor, de diversión y también deportes. Ese día retornamos con más de su programa. Lo prometido es deuda, estoy un poquito nerviosa porque hoy tengo una entrevista muy importante. Desde Argentina, el presidente de ese país, Javier Milei, nos acompaña. ¿Cómo está, presidente? Qué gusto tenerlo. ¿Y qué tal? Buenas noches, dice. Y, o sea, digamos, el agradecido soy yo, oíste, porque hace tanto que quería venir a Bolivia y que ahora lo puedo hacer. Qué bueno que está aquí. La verdad es que yo tenía miedo porque yo sé, y se ve también en sus reacciones, que usted es muy enojón y muy reneón. No, no. Lo que pasa es que cuando uno es economista y ve los números que, o sea, digamos, hay que interpretar los números, hay que hacer un análisis de los números. Entonces, es cuando uno empieza a ver los números, empieza a sumar de arrastrar y de pronto... Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Entonces, es fácil enojarse cuando los números no arrojan lo que uno está queriendo. Pero ya que has hablado de números, ¿cómo le está yendo? ¿Está funcionando sus métodos económicos? Y viste que ya tenemos todo controlado, viste que hasta tiempo de la muerte, digo, ahora, imagínate. Ay, está con nueva novia. Tengo novia, por fin tengo novia. ¿Cómo que por fin, si recién estaba con una y terminó y se arregló con otra? No, 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 cualquiera. Mencioname, pero que yo te cuento. ¿Cuál, cuál? ¿De cuál te acordás? De la actual, de Yuvinka. Yusito. Yusito, Yusito, sí. Todo es economía, todo es economía. 60, mínimo 60. Y ahí lo dejamos, porque ni más ni menos. Porque la economía es algo que... Ya, 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 tranquilo, tranquilo, presidente. Hay que manejarlo. ¿Hay algún aquí zurdo, por si acaso? Quiero saber si ya arregló sus problemas. No, 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 no. Ya les cae. Lo que quiero decirte es lo siguiente. No tenés que mirar las cosas solamente... No, todo el mundo va a tener un proceso de transformación. Y yo quiero decirte una cosa. No hay plata. No hay plata. Y no va a haber plata durante mucho tiempo. O sea que la gente que vivía en Jauja, esa gente que estaba ahí viviendo de listo, ya no tiene cómo vivir, ¿eh? Y estoy hablando de la Argentina, ¿eh? Claro, claro, claro. Presidente, permítame, por favor, porque nuestro compañero Tufi quiere hacerle una pregunta, me imagino que económica o no sé. Tufi, estamos contigo. Estoy también con temor acá, Denise, a verlo al presidente porque, bueno, primero el nerviosismo de una persona tan importante. Presidente, ¿cómo están sus cuatro hijos? ¿Los ha llevado alguna vez ya a la Casa Rosada? Me refiero a sus perritos, ¿no? Porque usted los considera sus cuatro hijos. ¿Los tiene en la Casa Rosada? ¿Los tiene en Olivos? ¿Ya conocen su lugar de gobierno? Y, bueno, primero, antes que nada, un saludo grande a mi amigo Tufiaré. Hablaste de un tema que toda la provincia de la Argentina me viene diciendo, ¿y qué haces con los perros? ¿Qué haces con los perros? ¿Qué haces con los perros? Tufi, que estamos con el menos del 4% ahora de inflación, de lo que está en el cielo y todo eso. Pero no, eso es economía que a mí me tiene siempre en la adolescencia, ¿viste? Tufi, ya más tranquilo, creo. Más tranquilo. Sí, 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 un poco más tranquilo. Presidente, ¿pero realmente es mérito suyo esto de bajar la inflación al 4% o es mérito de su hermana, la jefa? Y dice, mira, es que este Tufi es increíble. Vos te la sabes toda, Tufi. Es decir, o sea, digamos, vos estás estudiando en la justicia de la Argentina, ¿viste? Bueno, yo quiero contarte una cosa. Y los equipos que tenemos nosotros en la Argentina. En la Argentina hicimos una alianza entre la familia y el gobierno y todo salió muy bien, ¿eh? Y estamos felices. Y vamos a tener que nosotros también ayudar un poco a Bolivia, porque Bolivia merece también que esté muy bien y creo que hay ganas de manejar todo muy bien, ¿eh? Presidente, usted tiene muchos talentos, así que yo no lo voy a dejar ir si no nos hace una interpretación, porque yo sé que también usted canta. Le gusta mucho la música, el acto. Bueno, me gusta, ¿viste? Me gusta... Leonardo. ¿Qué quiero decir? O sea, digamos, a mí me gusta la música y hay un cantante que me encanta. Me encanta Sandro, por ejemplo. Ah, Sandro. Sí. Y si querés te canta un poquito. Sí, por favor. Eso también hay que mostrar todas las facetas del presidente. Lo voy a dejar un poquito, porque dice, rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca, diosa, como flor hermosa, va a borrerme condena, a la dulce vera de sufrir. Ay, ay, rosa, rosa, ven de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto, por quererte tanto solo a ti. Ay, bueno, mira. Todo lo enfurece, no puedo creerlo. No puedo con el ganas de ver si se va a salir tu... Presidente, gracias, gracias por acompañarnos, pero antes yo quiero saber por qué está en Bolivia. Bueno, o sea, digamos, la gente necesita un espacio de recreación. La gente necesita ir a reír y mejor calidad que el show de Fico Show no hay, ¿viste? Entonces, está llegando Fico Show con su nuevo espectáculo aquí a La Paz. Ahí en el Hotel Real Plaza, que está en la Arce, ahí está Fico Show. O sea, digamos, no podés perder de este show. Es algo increíble. Va a estar Lagarino, va a estar este... ¿Cómo se llama? El que pelea bajo Rioja. Va a... ¡Oh, no! ¿Para qué le voy a contar? Ustedes vayan. Ustedes vayan que lo bueno, lo bueno no tiene precio. Y Fico Show, lo mejor. Exactamente. 23, 24, 25. Eso. 23, 24 y 25. Entonces, por favor, disfruten porque va a haber un gran espectáculo. Siempre nos encanta tenerlo acá en La Paz porque vienen renovados y con mucha energía y mucho humor. Y sin renegar, por favor, presidente. No, no, pero no. Que le vaya bien. No, no, pero no, Denise. Lo verdad es que a veces me enojo, pero a veces también estoy más tranquilo como en este caso. Tranquilo, tranquilo. Por el futuro, se nota el futuro que tiene, Denise. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias, gente. Gracias, presidente. Siempre bienvenido. Gracias. Gracias. Nosotras seguimos y quiero mostrarles, por favor, mi querida Miriam, Luciana, Tufi, por favor, presten atención porque estas son las imágenes que han estado circulando en las redes sociales y por lo que vemos hay varios políticos que ya están en campaña electoral. ¿Por qué le decimos esto? Porque han circulado videos donde se ve algunos personajes y quisiera que ustedes me digan quién creen que es el verdadero bombón. Veamos. ¡Petición! Hércules triunfó, siempre popular en las encuestas de opinión. ¡Qué bombón! Él detiene el show, ponlo frente al monstruo y se llena la función. ¡Veamos a nadie! ¡Cero, cero! Ahora es un héroe. ¡Verdadero! Él nunca ha dado un paso atrás. ¡Cero a héroe sin devorar! Ahora es un héroe. ¡En un tristras! Su sonrisa le asasía. ¡Suspirar! ¡Y en donde esté su rostro ve su límite! Ahí está Manfred Reyes Villa en estas redes sociales, en estos videos que han salido. Siempre lo hemos conocido como el bombón, pero ahora hay una competencia por el título del bombón. Y quiero que vean al bombón asesino. Imágenes registradas en Sucre con el senador Andrónico Rodríguez. Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino. Me dice bombón suculento, mejor mi bombón que se miento. Sabe que el bombón y lo mueve, venía el bombón cuando quiere. Me dice un bombón insaciable, soy un bombón masticable. Me dice bombón. ¿Qué les parece, chicas? Es algo que está llamando la atención. Obviamente, ambos videos han generado varios comentarios. Por ejemplo, en este último, la gente decía, es el crash de toda masista. Hay diferentes comentarios que se van generando. ¿Y realmente será una manera de tal vez de persuadir, de llegar a la gente y de iniciar una campaña política? ¿Qué piensan? ¿Puedo opinar? Sí, sí, sí. Por favor. Ha comenzado evidentemente la campaña electoral, lo sabemos. ¿Y sabes qué? Sería fantástico que se quede así. ¿No es cierto? De esta manera en la que la gente sonríe. ¿Alguna opinas? Sí, puede ser, puede ser que no lleguen a la parte más fea que ya conocemos, que es en plena campaña electoral. No puede decir quién es. Sí, sí, a varios actores políticos, autoridades de gobierno que están activando muchísimo sus redes sociales en esta intención de un posicionamiento en redes, que es un posicionamiento masivo, pues, por las redes sociales. Y si TikTok se presta a esta plataforma para todo, incluso, yo vi a alguna autoridad de gobierno con esta canción de Ana Bárbara también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tufi, qué opina? ¿Sabes qué? Estoy acordándome, Tufi, esta semana creo que lo has entrevistado a Manfred Reyes, Billy, le has preguntado esto. Sí. Sí, va a ser candidato, yo creo, con Freddy Mercury. Sí, sí, sí. Freddy Mercury es su variante, su grito de guerra, ¿no? Va a ser candidato, yo estoy casi seguro, con su partido político, súmate, un nuevo partido. Sí, hoy día la Corte, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que va a haber un 12, un partido número 12. Es cierto, vamos a ver esto y mucho más seguramente en la campaña electoral, va a ser la campaña de las redes sociales, con mucha influencia, y ojalá sea, como decía Miriam, una campaña dulce. Sí. No, una campaña agridulce, ¿no? Claro. O sea, políticos y candidatos, sorprendanos en redes sociales, ¿verdad? Sí, enamórennos, no nos hagan enojar. Bueno, no sé si, no sé si hasta eso, Miriam, ahora va. Es que, ¿qué voy? Tú le preguntaste al señor Manfred Reyes Villa que le están compitiendo por quitar el título del bombón. Bueno, no tan exactamente, lo escuché hablar al respecto, obviamente él tiene este apodo de hace 30 años, aproximadamente, ¿no? Bueno, sí, es cierto, le pregunté alguna vez quién le puso el apodo del bombón, se lo pusieron cuando él era concejal en la alcaldía de Cochabamba, hace 30 años, una periodista se lo puso el apodo, y él se considera desde entonces, por supuesto, el bombón auténtico. Ahora, lo de Andrónico Rodríguez es una nueva etapa también, esto del bombón asesino ya es otro término más complicado, pero es cierto, hace 30 años es el apodo de Manfred Reyes Villa el bombón. Bueno, yo recuerdo incluso igual al alcalde Iván Arias cuando estaba en campaña, aparecía con su beso de negro, ¿verdad? También era parte de una estrategia y ahí está lo justo. Para posicionarse, yo creo, ¿no? Para persuadir, posicionarse de la mente de la gente. Y ahora sí las campañas son más virtuales, eso se trata, tal vez hasta llegar a nuevas generaciones. Y donde se encontraba anteriormente don Manfred Reyes Villa trabajando, antes de que se vaya al exterior, le decían la bombonera. Bueno, va a ser una campaña marcada por la emoción. Estamos en la época de las emociones, así que vamos a ver políticos besando a sus mascotas, vamos a ver políticos buscando abrazos. Es una campaña muy emocional, donde lo racional, la oferta, el programa de gobierno va a entrar en un plano secundario. Así ha sido, ya lo está haciendo en el mundo entero, vamos a ver Estados Unidos, ya hemos visto también Argentina, donde el rockstar, el rockstar es el que a veces consigue más votos que la buena idea, no, que la buena propuesta. Sí, pues sí. Y lo de hoy, sugerir a Andrónico Rodríguez ser el candidato vicepresidencial del lado arcista. Ahí está, pues. ¿Qué pasa? Ha sido recibido con... ha sido recibido por el propio lado evista como algo que no creen que va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo... hablan también del ministro del Castillo, ¿no? Por ahí también empezaron a trabajar políticamente. No, se está moviendo mucho en redes. Otro tercero, entre comillas, bombón. Sí, sí, sí. Yo vi que al ministro creo que le hicieron un video con Ana Bárbara, era justamente, otra noche, otra luna sin tú y desde que buscaré bandidos, sí. Que es lo mismo, ¿no? Que prácticamente... Más o menos como el bombón asesino, exacto. Bueno, ahí vamos a estar pendientes, ahí solamente queríamos mostrarles para que usted también pueda opinar, pueda ver. Y evidentemente seguirlos, ¿no? Porque seguramente a lo largo de los siguientes meses estaremos con más noticias de este estilo y usted ya tendrá su favorito. Oye, voy a rectificar lo que dije. No nos enamoren. Esto, gracias. Habla las cosas bien. Nada más. Stay ditch. Así como en el deporte. No se enamoren de los... Exacto, exacto. Bien dicho. Muy bien. Vamos a hablar mucho en el tiempo que viene. Sí, exacto. Bueno, por ahora vamos a hablar de deporte. Seguimos con más. Hoy hubo un paro que ha afectado al complejo hospitalario de Miraflores aquí en la ciudad de La Paz. Y a esta hora mucha gente debe estar requiriendo, por lo menos haciendo filas para requerir un ticket de consulta para mañana. Lizeth, ¿me puedes contar cuál es el panorama ahora, por favor? Nuevamente se registran filas en el hospital de clínicas en la ciudad de La Paz, en la zona de Miraflores. Como ustedes pueden observar, la gente ya se está dirigiendo hasta este punto para poder recibir fichas. La fila que les estamos mostrando en este momento es para cardiología, pero preste atención cómo está la gente. Está muy abrigada, están confrazadas, pero también están con carpas que algunos han decidido venir hasta este lugar para realizar su fila de esta manera. Esta otra fila es de todas las especialidades y, bueno, como ustedes pueden observar, ya se está haciendo larga esta fila. Hay un paro que ha iniciado el día de hoy, el sector médico, y bueno, también la gente ha salido perjudicada con este paro. Buenas noches, usted está haciendo la fila, el paro también, ¿no? Sí, nos ha perjudicado en gran parte, ¿no? Teníamos programación para ayer, pero lastimosamente hemos tenido que venir hoy desde las 3 de la tarde a agarrar un cupo para la especialidad de traumatología. Y la mayoría de adelante son para endocrinología porque hay donde hay menos fichas. Sí. Ahí está la preocupación también de la gente que se evidencia a esta hora de la noche. La señora, como ustedes pueden observar, está con su bolsita, está con sus frazaditas, está con varias chompitas también para pasar la noche, ¿no? Sí, ya varias veces, varias noches son las que yo vengo a dormir para agarrar una ficha, y la verdad que justo en este tiempo el frío nos castiga bastante. Estamos ya desfriados, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacrificarnos un poquito solamente para poder hacernos atender. Bueno, es triste y lamentable lo que menciona, no hay que sacrificarnos un poco, menciona, para poder recibir atención médica. Sin embargo, también, según tenemos entendido, ya habíamos hablado previamente con algunos pacientes y nos mencionan que hoy, bueno, sí van a pasar la noche, van a recibir su ficha, y mañana se prevé que ya tengan la atención correspondiente en los distintos servicios que ofrece el Hospital de Clínicas. Gracias, gracias, Lice, de Ojalá a todos, porque está haciendo un frío ahora en La Paz. Estamos entre cintiséis grados de temperatura, muchísimo frío. Vámonos a una pausa. A ver, cuando carecemos de esperanza, vivimos llenos de deseo. ¿Ah? Oh, por Dios, cuando carecemos de esperanza, vivimos llenos de deseo. Para pensar, ¿no? Antojándolos de todo, pero desesperanzados. Ay, no, Tufi, ¿qué te parece? Complicado, ¿no? Complicado. Yo creo que hay que multiplicar la esperanza y más bien profundizar, o digo, desechar el deseo. Ojalá, ¿no? Bueno, tenemos la posibilidad de desear ciertamente parte de nuestras emociones, pero multiplicamos las esperanzas, ya. Multipliquemos las esperanzas. Escucha, Luciana. No, no, hay que multiplicar al deseo también. Una disculpita. De repente, si se trata del cuerpo, del deseo, pues ahí sí vale. Multiplicado. ¿De qué estás hablando? Lo vas a hacer poner rojo, traer a tu pitufi. Actitud positiva para mañana. Sí, 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 por favor. Te deseamos una linda jornada para mañana. Y mucha esperanza. Igualmente a las tres. A las tres y a la cuarta. Y a la cuarta, ¿no, Denise? Eso. Poder de las mujeres. Esmina. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Qué estará haciendo mi cuerpo, del deseo? Buenas noches.